¿Estás preparado para ver todos los partidos de tu club a partir de ya? No te quedes atrás. Sea cual sea tu deporte, tú también puedes hacerte con la mejor cámara de IA del mercado y disfrutar de todos los eventos en directo y en diferido a través de E-Plus, la plataforma líder de retransmisión de deporte del país. Si quieres hacerlo realidad, presta atención. Consíguelo por solo 399 euros y no pagues hasta septiembre. Comparte este vídeo con tu club antes de que se acabe el partido. Si te ven, existes.